Una cosa son las consecuencias, que probablemente hablaremos después, de los resultados, y otra cosa son los resultados. Allí, partiendo de la base de la que tú partes, no es lo mismo, por supuesto, las europeas que las autonómicas, y mucho menos que las municipales, y menos aún las municipales en ciudades y municipios relativamente pequeños, donde la persona influye tanto, yo también estoy convencido de que nuestro amigo Borja acabará ganando con mayoría absoluta. Pero, digamos, elevando un poco la visión a todo el panorama nacional, para mí va a depender, o va a ser muy importante, el análisis que hagan los electores en relación con lo que está en juego. Y quiero decir lo siguiente, en la medida en que piensen que prácticamente las cuestiones fundamentales, y son las libertades, la economía y la nación, ya nos lo hemos jugado, es decir, está prácticamente, sentenciado, va a haber una participación muy inferior a la que hubo en las generales, y probablemente inferior a la que ha habido en las otras autoridades. Porque en las generales hubo un toque de arrebato, que era una cuestión de alarma nacional, y todo el mundo fue a votar. Y sobre todo... Y resultó que esa mayor participación benefició al PSOE. Claro, pero también puede ocurrir ahora que muchas personas, muchos votantes que no votaron al PSOE, digan, ¿me estoy jugando las libertades? No. Salvo una excepción que la nombro. ¿Me estoy jugando la economía? Las comunidades autónomas prácticamente no tocan la economía, tocan algo fiscal, pero muy poco. ¿Me estoy jugando la nación? La nación la hemos jugado ya, en las generales. Luego, al margen de lo que nos pueda parecer, de los análisis que podamos hacer al respecto, etcétera, de los posibles pactos que probablemente ahí sí que todo...